¡Gocemos, gocemos! ¡Ay, ay, ay, ay! Reiteramos nuestro agradecimiento. Elmer Berros Pichagua, gracias por el cariño. Frank Montiveros, Héctor Amaro Guamán, Javier Castillo Campos, Espinosa Treigas Vitocho, gracias totales. A ver, invitamos a los mayordomos, por favor. ¿Dónde están los mayordomos? Los mayordomos, para poder bailar esta hermosa. Y el saludo a nuestra Santísima Virgencita de las Nieves. ¡Y continuamos, señoras y señores! Esta maravillosa festividad en honor a la Virgen de las Nieves. Estamos apreciando el saludo a nuestra Santísima Virgencita de las Nieves por parte de los Capitanes, con esos hermosos ejemplares que en esta hermosa tarde nos acompañan y nos deleita al público que nos ve también a través de las redes sociales. ¡Y estas son las danzas consubristas de Cuna de la Negrería, Villa de Pasco! ¡Qué boneros! ¡En las festividades más hermosas de nuestra región! ¡Qué bonitos estos ejemplares! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Y gozamos todos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y cómo se baila, Villa de Pasco a él! ¡Eso! ¡Y aquí está la voz! ¡La voz es la voz! ¡Banda espectacular! ¡Nuestros maravillosos temas musicales! Buena Ronald Matías Quispe Gózate, gózate, gózate así ¡Hey! ¡Hey! Y que viva nuestra querida patria del Perú ¡Si se puede Perú! ¡Ese zapateadito! ¡Ese zapateamos! ¡Zapateamos! Ahora ¡Oye! Ahora Victoria Valentín Reyes Julio Castillo Castañeda Jaime Caruas Encarnación Eber Chagua Pagán Juan Campos Chagua y la esposa A gozar se ha dicho Vamos Ilde Campos ¡Eso! El aplauso, el aplauso, el aplauso Que bonito, señoras y señores El aplauso, por favor, para los capitanes ¿Dónde está el aplauso? ¿Qué? Amén David Es